Vos te pasás la maquinita así, así, así. ¿Ves? Me quedó la piel como la de un nene de 8 años. Se carga con luz solar, luz lunar y luz de luciérnaga. Pero es aún un garrón porque tenés que tener muchas luciérnagas juntas. Viene con este accesorio para que también lo uses como arma de defensa personal. Si te salta un ninja por la ventana, haces así y ¡pum! ¡Chao, ninja! No se alcanza a ver por el ángulo de la cámara, pero acabo de partir al medio un ropero de roble macizo. ¡Una fuerza impresionante! También lo podés dar vuelta y golpear la palma de tu mano así. Eso produce un sonido inaudible para el oído humano. Pero ¿qué hace que cualquier rinoceronte a 200 metros a la redonda se desmaye? Ideal para cualquiera que juegue su margen. Por último, quiero decir que no estoy vendiendo el producto. Pero quizás sepa cómo acceder a él si me contactan por privado.